¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Santi García Pemáez Vosotros nos conozco, os llamo X Mantenemos la distancia Ya sabéis, quedaros en casa Mensajes comunes Hoy vamos a jugar, ¿vale? Vamos a repetir lo que hicimos en el vídeo En IMAG MATEMÁTICOS Y esta vez va a ser la segunda prueba Sabéis que hay 25 en cada tipo de pregunta Hay 6 tipos de preguntas, repito Vamos a hacer la segunda Aquí tenemos, ya yo no he jugado He jugado solamente la primera con vosotros La verdad es que gente de calidad Me dijisteis que fallasteis casi todos una Que era la de un producto Os dejo aquí el vídeo Pues esta es la segunda, segunda pregunta de cada prueba Y repito, hay una de cálculo mental Otra que es de demuéstralo Pensamiento abstracto Aplica la lógica Que es, pues eso, más lógico De un vistazo, que es eso De un vistazo, esto lo dice el mismo nombre A balance Ni idea de cómo explicar esto Y combina de combinatoria, ¿vale? De probabilidad Y bueno, este juego Edición de lujo lo tengo yo De Sylvain Lulier Y ilustraciones de Iván Sigg ¿Vale? Este juego cúpula Os animo a todos Ahora mismo no comprar Porque hay que mantener Estas cosas No hagáis el lote de correos Ir a casa Pero después del confinamiento Lo compráis O jugamos juntos aquí Que también está muy bien jugar juntos ¿Vale? Aquí están las soluciones Lo comprobaré cuando haya mucha duda Y ya digo Seis pruebas Empezamos Bueno, ya sabéis que un matemático Con un folio y un lápiz Puede dominar el mundo Pues esto Lo haré para calcular cosas Depende de no sé Qué tipo de prueba Voy a barajar Y vamos a ver Es que no te para El futuro Vale Al balance Dice lo siguiente El impuesto sobre el vino Para pagar las tasas del vino Un viticultor debe dar al Estado Una décima parte de su producción Un restaurante le encarga 90 litros de vino Ah, una décima parte de 90 litros Ahí hay su juego Dice ¿Cuántos litros de vino debe sacar el viticultor De sus toneles para satisfacer a su cliente Y pagar al Estado? Vale, pues dice 90 le encarga Y una décima parte Es decir Una décima parte Es para el Estado 10% Vale Esto tiene un poco de trampa Porque lo típico Es pensar Ah, pues si son 90 Pues que ponga 99 Que es el 10% más Y así el 10% menos Ya Pues no Hay trampa ahí Hay que rescalar esto Lo que hay que hacer aquí Lo que se me ocurre Vamos Es Que es 90 Entre 0,9 Que es lo que Lo que se queda realmente Porque el 10% se va al Estado ¿Vale? Es como la regla de 3 En realidad Si dice el 90 Sería el 100% Y X Que es la cantidad que yo quiero Es el 90% Porque Es lo que El 10% se lo quedaría El Estado ¿Vale? Esto es lo que yo pensaría Y dice Pues es 100 por 90 Entre 90 Y claro que es 100 por 90 Entre 90 Pues Igual a 100 ¿Vale? 100 10% para Estado Es decir 10 Y 90 se lo queda Es correcto 101 Vamos a comprobarlo El viticultor debe sacar 100 litros de vino Correcto ¿Vale? 100 litros de vino Menos 10% Igual a 90 litros Ok Venga Siguiente desafío Espero acertar todas Y no me vaya vergüenza El tenedor Aquí tienes Un tenedor Mira estos son Típicos de Martin Gardner A mi estos me encantaban Juego con palitos Dice Aquí tienes un tenedor Hecho con 4 cerillas Que contiene Unas bolitas Este no lo he visto He visto otros parecidos Pero este no lo he visto Desplazando Dos cerillas Solamente dos cerillas El tenedor mantiene Exactamente la misma forma Pero las bolitas Quedan fuera ¿Qué cerillas tendrás Que mover para conseguirlos? Venga voy a dibujarlo aquí A ver Hay 1 2 3 Y 4 cerillas Este lo he puesto al revés Y 4 bolitas Que da igual el color ¿Vale? Este es el original No sé si se ve Con mi dibujo super guay ¿Vale? Pues a mi se me ocurre Esta o esta Una de estas dos Hay que moverla Vale Ya sé Ya está Esta Esta llevarla a un lado Y es como hacer Un giro curioso Yo quito esta Y la pongo aquí ¿Vale? Hago así Esta está aquí Esta Me la llevo Y la giro para allá O sea Se queda aquí Aquí no hay bolitas Aquí no hay bolitas Y Esta de aquí Se queda en medio Mirando para abajo Y esta que estaba aquí La llevo un poquito Para allá Aunque si la girase Así ¿Vale? La cojo Y me doy la vuelta Y se me quedarían Las bolitas aquí ¿Por qué la he girado? Porque así Realmente Estamos manteniendo El giro De De las cerillas ¿Vale? Porque esta está aquí abajo Esta miraría a su izquierda Si lo miremos aquí ¿Vale? Y esta para abajo Perfecto Correcto Correcto ¿Os ha gustado? Lo he sacado de cabeza Venga Pues vamos a comprobarlo Página 77 ¿Vale? Pues mira No estoy de acuerdo Porque No ha hecho el giro Este No lo ha hecho El giro este No está hecho Señor 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 de juegos cúpulos No habéis hecho el giro No se mantiene Los palitos No se mantienen igual Se le ha ganado el juego No he ganado el juego Venga Siguiente Calcula Pensamiento rápido Venga Hermanos y hermanas En el patio del colegio Una niña explica A uno de sus amigos Una niña Dice Yo tengo tantos hermanos Como hermanas Su hermano mayor Añade Yo tengo el doble de hermanas Que de hermanos Uy Espérate ¿Cuántas niñas y cuántos niños Hay en esta familia? Venga Dice La hermana Vamos a pensarlo Y después lo hacemos con un cálculo ¿Vale? Vamos a pensarlo Dice Ella podría tener a lo mejor Un hermano Dice Yo tengo tantas hermanas como hermanos Es decir Si tiene una hermana Que ya Ya con ella son dos hermanas Tendría un hermano Pero el hermano dice Yo tengo el doble de hermanas Que de hermanos Como Como si hubiese solamente un hermano No vale No es un uno Una hermana no es Vamos a decir Si tiene dos hermanas Si tuviese dos hermanas Habría dos hermanos Y él Como él No se cuenta como hermano Tendría Un hermano Y Tendría El doble de hermanas Que de hermanos Pues no Porque habría tres hermanas Porque ella No se cuenta así misma Pero en realidad existe Son tres hermanas Y no vale tampoco No valdría Y si ella tuviese tres hermanas Vamos a ver si ella tiene tres hermanas Yo creo que tiene que ser ahí Son cuatro hermanas en total Ella dice que tiene tres Y tiene el mismo número de hermanos O sea, hay tres hermanos En total Y él dice Pues yo tengo el doble de hermanas Que son tres Es decir, son cuatro Perdón Que de hermanos Que son tres en total Sin contarse a él Son dos ¿Se ha entendido? O sea, son Cuatro hermanas Y tres hermanos Esa es la respuesta Pero lo he hecho Probando y probando Si hubiese tiempo aquí Como poner el juego con esto Estaría muy mal Pero vamos a hacerlo con una ecuación ¿Vale? Que esto es muy chulo Y dice Vamos a poner X Las chicas Y Y a los chicos ¿Vale? Voy a poner aquí con los simbolitos Vamos a hacer El sistema este de ecuaciones Y te dice Ella dice Tengo tantos hermanos Como hermanas Es decir X menos uno Que ya no se cuenta Es igual a Y Esa es la ecuación ¿Vale? La ecuación X menos uno Igual a Y Y la segunda ecuación Sería Dice él Yo tengo el doble de hermanas De hermanas Que de hermanos Es decir Dos veces Y menos uno Dos veces los hermanos que él tiene Que son Y menos uno Es igual a X ¿Vale? Es un sistema Sencillito Vamos a Simplificar la X Que sería solamente llevando X igual a Y Y más uno Y X igual a Dos Y menos dos ¿Vale? Me seguís ¿No? Y ya digo Pues Y Y más uno Igual a dos Y más Menos dos Me llevo el este Para allá Y me da Tres Y Igual a Tres No Perdón Y igual a tres Y igual a tres Y igual a tres Igual está todo bien Todo bien ¿Vale? Igual a tres Por tanto X igual a cuatro Cuatro hermanas Tres hermanos Cuatro hermanas Tres hermanos Alright Venga Comprobamos rápidamente Página 11 Dices A ver señor Señor de tecúpula Cuatro hermanas Y tres hermanos Listo Bien Contentos Y todo esto Venga Quedan tres pruebas todavía Lógica Lógica Vamos a ver Pedro y Pablo Los ciclistas Dice Pedro y Pablo Quieren comparar Su velocidad Contando en bicicleta Pero solo tienen Una bicicleta Por tanto Deciden cronometrarse Primero uno De hecho lo pone Aquí en el dibujito Primero uno Y luego el otro En una carretera Llana Con mojones Como me gusta Esto de los mojones Es donde te señala Ahí los kilómetros Dice Pedro pedalea Del kilómetro Uno al doce Pablo sentado detrás Para cronometrar Primero Pedro pedalea Y después Del doce al veinticuatro Pablo pedalea Y Pedro se sienta detrás Para cronometrar Pedro gana Por goleada Pedro gana Por goleada Habrías podido Adivinar este resultado Y si tu respuesta Es sí ¿Por qué? Muy importante El por qué Vale Aquí tiene trampa Porque nos dice Velocidades Vale Ya está Ya está Dice Pedro pedalea Pedro pedalea Del uno al doce Ojito Doce menos uno Son once kilómetros Y el otro Pedalea Del doce al veinticuatro Vale Ahí trampa El otro pedalea Doce kilómetros Y este Once Pedro gana Claro que sí Hombre Aunque está mañana A la misma velocidad Gana Pedro Eso no lo voy a mirar Porque está claro Venga Demuéstralo Me gustan estas A ver Dos El dos Demuéstralo Dice Diferentes E iguales Un profesor de matemáticas Escribe en la pizarra La siguiente ecuación A diferente de B A cuadrado Igual a B cuadrado Luego pregunta Sus alumnos ¿Por qué número Debéis reemplazar Las dos incógnitas Para que las dos ecuaciones Sean correctas? Bueno Lo típico Cuando ves esto así Lo primero que piensas Es probar el cero ¿Vale? Aquí no va a ser Porque cero diferente De cero Y cero al cuadrado Vale Eso no es Pero lo primero que he pensado Distinto Pero Este es clásico De secundaria Cuando te dicen La raíz cuadrada Cuando tú haces un número Al cuadrado Y haces la raíz cuadrada El más menos O sea Cuando Sus raíces son distintas Que pueden ser una positiva Y otra negativa Y el cuadrado son iguales Por ejemplo Dos menos dos O tres menos tres ¿Vale? O sea Esta Ya está O sea Cualquier número Y su opuesto ¿Vale? No voy a poner No voy a adquirir nada Cualquier número Y su opuesto Esa es mi respuesta A vosotros también Ponedme en comentarios Estas cosas Y dices Santi Pues yo he pensado que no Venga Pues me lo decís Las dos ecuaciones Serían correctas Si los alumnos Reemplazan las incógnitas Por números opuestos ¿Vale? Su número Ya puede ser Números reales ¿Eh? Incluso Complejos No Complejos no Complejos sí Complejos sí Complejos sí también Números complejos Números reales ¿Vale? Bueno Última Combinatoria ¿Cuántos cuadrados? Ah Esta es clásica también No me la sé así de memoria Pero Es clásica de Cuéntame los triángulos Cuadrados de una figurita ¿Vale? Dice ¿Cuántos cuadrados hay en esta figura? Y me suena ¿Vale? Ahí Uno grande De lado cuatro Es fácil De lado tres Ahí Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ya está Son los cuadrados perfectos ¿Ves? De lado tres Hay dos al cuadrado ¿Vale? De lado dos Hay tres al cuadrado Que son nueve Lo comprobamos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y uno Dos Tres Hay nueve ¿Vale? Y de lado uno Hay cuatro al cuadrado De dieciséis Dieciséis Más nueve Más cuatro Más uno Que son Catorce Más dieciséis Son treinta ¿Vale? 127 Lo comprobo Porque me gusta La última también Hay que disfrutar un poquito En la figura Hay treinta cuadrados En total ¿Vale? Son cuadrados Y son números cuadrados Perfectos ¿Viste? Qué bonito Bueno Ponerme vuestra nota Yo seis sobre seis Qué esperanza soy ¿No? Un poco aquí Abusón del juego Es mío No voy a subir el vídeo Si hubiera fallado O sí Soy honesto ¿Vale? Si os ha gustado Me ponéis de estas cosas Y jugamos otro día A la tercera prueba Tengo tres ideas De juegos matemáticos Para tiempos confinados Si os gusta Lo que se dice Y si no Pues lo que no se dice Venga Gracias Y mucho ánimo Mucha fuerza Y seguimos aquí Por Inducción N más uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!